Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance del desafío de voz. Vamos a hablar del capítulo 63, pero antes de lo que pasó en el capítulo 62, que fue una sorpresa, definitivamente una de las pruebas más tensionantes y estresantes que hay. Dios mío, esa cuerda casi le da un paro cardíaco a más de uno. Pues vimos que Emily se empezó a quedar atrás de la prueba, pero luego alcanzó a sus compañeras. Maleja les cogió mucha ventaja y terminó la prueba de primero. De segunda terminó Grecia, luego Emily rebasó a Stephanie y ganó. Y dio como resultado que Beta perdiera a una de sus compañeras, Stephanie. Esto fue algo que nadie se esperaba, realmente un golpe muy fuerte para Beta. Y Gama demostró que sus mujeres están hechas de buena fuerza y que tienen para seguir adelante. Y llegaron todas completas al ciclo, a pesar de que tenían a estos dos equipos aliados, podrán salir adelante. Para el próximo capítulo ya veríamos la prueba de capitanas, donde aún no sabemos bien quiénes son las que van a ir a representar a cada equipo, pero sí posiblemente sea como se está diciendo en redes sociales, que de Gama vaya Maleja, de Beta vaya Valkiria y de Alpha vaya Karina. ¿A ustedes qué tal les pareció el capítulo de hoy? Déjenmelo saber en los comentarios. Gracias por ver el video.